Valeria Valverde tiene 23 años y ya es toda una empresaria. La joven tica está revolucionando el transporte eléctrico de Europa con la fabricación de esta motocicleta. Hace un año constituimos aquí en España la empresa Ox Motorcycles y básicamente lo que hacemos es una moto retro futurista. Entonces unimos el diseño vintage y toda la cultura clásica con la tecnología de punta y la tecnología del futuro que al final lo que queremos nosotros es aumentar la seguridad en nuestros usuarios y que sea una experiencia increíble andar en moto porque al final siempre históricamente se ha visto como un producto peligroso. Entonces cómo podemos hacerla asequible que sea para todo tipo de personas y que al final se posicione de una manera más allá que una moto eléctrica. La joven tiene a todo un equipo detrás de este proyecto y se prepara para exportar motocicletas a países como Estados Unidos, Portugal e Italia en el primer trimestre del 2021. Incluso piensa traerlas a Costa Rica. La gente aquí en España vive en edificios, entonces yo cómo voy a cargar la moto si no puedo llevarme la moto a mi apartamento. Entonces hemos diseñado para que la batería sea extraíble, que la gente pueda llevarse la batería de la carga en un enchufe normal de la casa y que la gente se la aguante. Entonces yo digo que es una estructura técnica y de producción que tiene que hacerse con cuidado. Y esperamos también llevarlas a Costa Rica en el 2021. Entonces estamos también haciendo un trabajo de investigación y de buscar financiación. Valverde obtuvo sus bases universitarias en la UCR a través de la carrera de administración de empresas y luego partió a la Universidad de Mondragón en España para cursar la carrera de liderazgo, emprendimiento e innovación internacional. Para mí la UCR participé en programas de emprendimiento de la UCR que también a uno lo motivan. Yo me acuerdo, era el primero de carrera y tenía un proyecto que era ecofila, de filamento para impresoras 3D con neumáticos de carros. Y ahí empezó la espinita de emprender se puede y en Costa Rica hay un talento enorme. Y ahí fue cuando empecé a buscar oportunidades también fuera del país. Otras motocicletas eléctricas en Europa tienen un costo aproximado de 15.000 euros, es decir, cerca de 10 millones de colones. Sin embargo, esta joven costarricense piensa sacarlas al mercado en 4.900 euros, lo que equivale a poco más de 3 millones de colones.